¡Eres un diálogo! ¡Aquí el mantra sur de cielo! ¡Eres un diálogo! 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 hombre hoy oye chiquillo ustedes me pueden decir qué cosa más rica el hombre en ti pero que yo no son dos hermosas lindas Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo, para mí, para quitar la sepa, sí, yo para quitar la sepa no voy a comer ni una mía, no puedo decirme. Ya la llamo, ya, divísima esa mananza así chequello, sigamos bailando. El día que más valieron, que fue la noche de soledad. Y acompañado de mi tristeza, al pensamiento de Calcolar, hay días que yo quisiera amar, de estar dormido y no despertar. Para olvidarme de aquella hora, que un día de tanto se te ha encontrado. Te conocí en mala hora, en mala hora. Me enamoré. Siempre, ahora, maldito. Con toda mi alma Aquella hora, aquella hora en que te encontré Te conocí En la hora En la hora Me enamoré En la hora Me enamoré Con toda mi alma Aquella hora, aquella hora en que te encontré En la hora En la hora Pero que bien los chiquillos Que bien lo están haciendo en el baile Bailan apretadito Y se suelten al tiro Está bien eso Porque si no vienen los problemas Después los enamoraban Y tenían que casarlos Y se ríe ella Y vamos a la pista al tiro Eso chiquillos Hay que abrazar el tiempo Porque tenemos tiempo hasta estas 8 semanas para estar cantando Yo creo que vamos a estar aquí toda esta semana Música 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 Música